La Patagonia rebelde El fin de la Primera Guerra Mundial perjudicó al mercado lanar, con un fuerte impacto en la producción ovejera argentina. En Santa Cruz, donde esta actividad era la principal, la crisis se extendió a toda la economía territorial. Las patronales respondieron con despidos, baja de salarios y empeoramiento de las condiciones laborales. Frente a ello, los trabajadores, nucleados en la sociedad obrera de Río Gallegos, organizaron la resistencia. La Sociedad Rural de Santa Cruz y la Liga del Comercio y la Industria de Río Gallegos dirigieron grupos paramilitares, como la Liga Patriótica, para atacar a las organizaciones obreras. En enero de 1921, el presidente Hipólito Yrigoyen envió tropas del ejército, comandadas por el teniente coronel Héctor Benigno Varela, con órdenes de normalizar la situación. Con la mediación del ejército, se llegó a un principio de solución que fue aceptado por las partes y homologado por el Departamento de Trabajo de la Nación. Sin embargo, los estancieros comenzaron a incumplir el acuerdo, y a la violencia de la Liga Patriótica le sumaron una campaña en La Prensa, La Razón y La Nación, denunciando el peligro anarquista, el bandolerismo y la posibilidad de que el gobierno chileno intentase apoderarse de las tierras patagónicas. En noviembre de 1921, Yrigoyen envió nuevamente a las tropas de Varela, pero esta vez con la orden de terminar con las huelgas a través del uso de la fuerza. Varela impuso la pena de fusilamiento contra los peones y obreros en huelga, que fueron perseguidos por toda la provincia. La campaña dejó un saldo de entre 300 y 1.500 muertos, y se convirtió en uno de los hechos más graves de violencia estatal contra trabajadores durante un gobierno democrático. En enero de 1922, la Sociedad Rural festejó el Año Nuevo con un gran homenaje al Teniente Coronel Varela en el Hotel Argentino. Días después, anunció el recorte de los salarios de los trabajadores rurales, muy por debajo del nivel que tenían antes de las huelgas. 200 años de historias destacadas. 200 años de historia, memoria y derechos. 200 años de historia, memoria y derechos.